Soy el limpia bota Traigo crema blanca Traigo crema negra Traigo carmelita Si es que quiere que el zapato Quede limpio y con su brillo Hay que darle duro al trapo Y meter bien el cepillo El mejor procedimiento Ese que inventó el panzón Pues le metió un movimiento Muy sabroso y retosón Muévete muchachos Vetele el cepillo Ahora dale atajo Pa' que saque brillo Bum 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 Dale ve tú Bum 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 Dale ve tú Coge grasa y yo Dale un poco más Brótale la punta Dale brillo atrás Bum 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 Dale ve tú Bum 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 Dale ve tú Soy el limpia bota Limpia bota Traigo crema blanca Traigo crema negra Traigo carmelita Soy el limpia bota Bum 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 Para limpiar el calzado Hay que nacer en cubita Pues solo este movimiento Se aprende de la rumbita Hay quien dice que este oficio No requiere condición Pero en verdad yo le digo Que yo nací con vocación Bum 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 Muévete muchachos Métele el cepillo Ahora dale atajo Pa' que saque brillo Bum 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 Arriba le tuve a bota Bum 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 Dale ve tú Coge grasa y yo Dale un poco más Brótale la punta Dale brillo atrás Bum 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 Arriba Bum 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 Está acabando Bum 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 Gracias por ver el video.